El proceso de fermentación alcohólica en vendimia y maceraciones para aportar color y todo, en mi caso tengo la peculiaridad de que de herencia familiar tenemos una bodega subterránea que os enseño a continuación, donde nos aprovechamos del frío natural, que es una ventaja obvia y además importante grande. Se están perdiendo un poco esos claretes que son vinos más cosecheros, pero todavía trabajamos un poco con la tecnología que nos permite la moderna, pero sin olvidar eso que hemos aprendido. El clarete que con las circunstancias que le añade además sabiendo todo en Norbert y tal, pues son vinos muy franco. Así venía en este tiempo que el dueño se arrima bien a la chimenea que es la izquierda, es barato. Mira, y ahí hay una lucera, una zarcera, parecido a esto pero por donde se tiraba la uva, se metían ahí a pisar. No había desparillador y estrujador para romper la uva. Música 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 Este sitio bastante acogido. Sí, sí, joder. Tengo un sistema de venta por cupos como en muchas bodegas, ya sabéis, con un clima barrica. Todo va con la marca genérica de bodegas y nidos Alfredo Santa María, que es otra marca. Música 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 Música